Emperador, confesad, confesad, confesad ya, ya por favor, si lo muero, me muero, me muero, ay, ay. Ay, pero no pides, comprendo lo que me quiere decir, vuestra mirada angustiosa, pero estoy en un lecho de flores por ventura, no sufrimos los dos igual tormento, entereza y valor. Recho, mero, recho, recho, bárbaro. Soy un noble y un gran conquistador. En los cielos y en la tierra, este festejo ha llegado, con tanta veneración, de una hermosa relicaria, resplandeciente estrella. Adiós, sabelana princesa, adiós, virgen del rosario, adiós, altar consagrado, adiós, santo camarín adorado. Que no nos dejen en esta ocasión, y rendidamente decimos todos juntos, ¡Que viva la Santísima Virgen del Rosario! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 Tenemos que decidir un asistir a las buenas, a los señores que los guardan de la medida. Este es nuestro lugar. De manera que les agradecemos, señor Pérez Dona, Dios que la recompensa. De gran manera que ustedes han apoyado en servir a Dios, en servir a nuestra Madre, Cristina María. Este es parte de cada uno de ustedes hacia la iglesia de Rosario y que hoy es muy lindo. Y además también, jóvenes y mujeres que integraron los cuadros de los hermanos y las sostenes. Por favor, se le hagan. Gracias.